A Bascal insultando durante 40 segundos la labor de los medios y comunicación. Ayer en la sexta, una hora, contra Vox, acusándonos de violencia política. Y eso lo hacen los de A3 Media, que tienen mano derecha para el PP y mano izquierda para el Partido Socialista y para el Separatismo. Lo hacen con una concesión pública para emitir, que ha servido, entre otras cosas, para promover en directo el golpe de Estado separatista en 2017 y permitirle avanzar. Y nosotros eso lo vamos a revisar todo. Que no tengan ninguna duda de que aquellos que quieren romper la convivencia y que aquellos que están dispuestos a criminalizar a más de 3 millones de españoles y aquellos que han apoyado el golpe separatista de Cataluña verán que sus licencias se revisan para que estén al servicio del interés general. De nada le van a servir estas bravuconadas al Liber de Vox contra el periodismo porque los medios están amparados por el artículo 20 de la Constitución Española. Un texto que ampara la libertad de expresión y el derecho a una información libre. Es el mismo artículo que defiende que él haya sonado diciendo todo esto en la sexta, de donde se acabó el corte.